Si queréis apoyar de una forma económica a mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Te le das a apuntar y te lo fijas. Y te lo fijas, es de lo del Call of Duty. La peña aún se cree buena en el Cods. ¿Dónde? En el Call of Duty. En el Call of Duty, tío, una vez que juegas a shooters de verdad, dices, es que ser bueno aquí es fácil. ¿Por dónde le han disparado? Dicen, en el Call of Duty. En el Call of Duty. En realidad, estaba preguntando... Ah, ¿dónde? Nada, segunda planta. Te me han baiteado abriendo la tercera. Pero bueno, también lo acepto. Está ahí, está ahí en blanca subiendo. No sé si está ahí yo. Me pega, ¿de dónde? Mejor operador del juego. Pues, se te ha escapado. Sí, me ha pillado justo recargando. No sé... Ah, es que está arriba. ¿Sabéis que están en el Microsoft baneando accesorios no torreza? Eh, sí, bueno, no sé si no han empezado a hacer aplicar, ¿eh? Pero sí, sí, claro. Lo en Xbox se acabó de jugar con teclado y ratón. Hay uno en... En trenes. Sí. Otro en tercera de Coca, Prox. Te ha escapado dos veces, ¿eh, maestro? Jesús. María y José. ¿Me podré cargar a uno? No me lo puedo creer, que te haya escapado el... 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 El Final Sinside. Casi me mata, tío. ¿Lo has visto? ¿Eh, qué será? ¿Podéis dronear? El Giri está un poco... No han reforzado eso. Abreselo los pies, ¿no? Está en ello. Ya está. O sea, posible... Puede que esté en... En... Tirar una piñita, David. Puede que esté tu derecha encerrada. Voy a ver con el rebote. Sí, está ahí. Injured, ¿no? Tiene que estar injured. Y otro en blancas, 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 blancas. Ah, mierda. White Corridor, White Corridor. No hay nada atrás pa' miraros. No. Harrid, Harrid. ¿Veis plantar? ¿Veis en White Cersers? White, White. ¿Dónde está? Uy, qué bueno, White. Up, White. Se va pa' abajo. ¿Puedes intentar pillar el defuser y plantar si no? Es que está en China, el defuser. Hostia. Hostia, que está en el tejado, eh. Yo creo que no te da tiempo. No lo ha pillado nadie, tío, cuando murió. ¿La has visto? No. Buah, qué bueno. Qué cagada ha hecho en la valkiza. Qué droga usted. Figa ahí. No. ¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck? Estás loca a ti, chiqui. Muchas gracias. Buena interrogación en el respawn. Dronea a Niohatch. Se ha atropeado a Niohatch, se va por Choy... No, Psycho, como se llame. Por ahí va. No, no, a la derecha, a la derecha. Hay que estar ahí. Tu quiera, tu quiera, tu quiera. Se ha cruzado. Ah, que se ha cruzado ya. ¿Cómo me va a saber las cartas? Hazte cuenta, es que me hacía un cofres. O sea, Ivana sabe mucho, te diré. ¡No! Qué perro, se ha levantado. Me parece ser un agujero ahí. Solo me apetece dormir. Joder, tío. Blonean. Joder, tío. Gente de mierda. Están pegando ahí la campeada, padre. Uy, te vente y te curo. Sube el ace, blancas. Ha subido, eh, ha subido. Buena ace. Muerto. ¿Dónde? El back fuera, low. Bueno, se han dejado el che. ¿Se ha colado uno a punto, Ivana? No tiene defu. Ya. Está en otro punto. Y otro me iré. Pero bueno, Sanji. ¿Pero volvisteis o no? ¿O es solo de amigas? Gente, ¿cómo se juegan las cartas? A derecha, a derecha. Pues abres el... A tu derecha, en el pasillo. Ahí. Abres lo de las cofres y lo puedes dar a lanzar. En plan, tú abres tus cofres, miras las cartas que te hayan tocado. Cuidado, 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 que hay. Han pillado ya. Se llevan sedax. Sube una blanca. Sedax, sedax. ¿Dónde? ¿Dónde? Está ahí abajo, en blancas. Hay otro más en blancas, eh. Es uno libre... Te puse a mi... David. Vale. El tío no sé cómo no me ha cegado las... Se ha llevado el defu, eh. Se ha llevado el defu. Hay un gus en... Cúrate, cúrate. Cúrate. Cúrate, David. Que estará pa' punto ya. Vamos juntos. Se ha saltado la ventana. ¡Ah! ¡Cúrate, David! ¡Cúrate! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! Para la derecha. Fogones. A ver. ¡Me cago en baile del golpe! ¡Me cago en baile del golpe! ¿Y qué ha pasado ahí? Yo que estoy jugando super sorte. Bastante que haya matado a dos. Yo tampoco soy de... De llevarte con... Es que no... Es para que paséis. A ver, supuestamente te llevas cuando ya... Yo, por ejemplo, con Carla me llevo. Pero que ya está todo superadísimo, pero... Pero tampoco es que diga... ¡Buah! Me apetece todas las semanas quedar con Carla. Si surge algún día... O que... Oye, quiero ver si te llevas bien. Es que generalmente cuando me dejan me duele mucho. Ya, a mí. ¿A quién no? Sí, también depende de lo sentimental que seas. Tampoco acabamos mal. Decidimos dejarlo y ya. Claro. También eso influye. A ver. Noticias C Economic Eroja. Usé un arma blanca. Vale. ¿Quién necesita curarse, señor Jager? Eh, Cam, yo aquí bailaré... He a doctora... Trchain él. Bro, ¿pero qué ha...? On no move, Jager! Y se agachan La acabas de salvar de una Ya se llena el culo, tío Se joda Me está trolleando El bug este Te vamos a matar a la compañía No estoy entendiendo por donde coño están entrando Blanca Si, espera que si Es que soy muy malo, David Espera que te ayudo Por favor Está ahí el que ahora ha cerrado Si no lo mates no Ay, fuck Cúrame, anda Cúrame, anda Vaya dog Otra vez tienes que recargarse Joder, he fallado una, tío He fallado una, tío No comments No comments, no creo he fallado No El cabrón se ha tirado de lado, caigo Se viene otra vez, se viene Tengo dos impactos aún Punxando, plantando ¿Dónde? Entra el punto No planta, no planta No, la nomad Nomada en piano Nomad piano No, me mata Walvan La drope La drope Y otro conmigo En platos, Fritz Aquí, en P4 ¿En ping sigue? Más o menos, sí Ahí está Ahí está Bueno, bueno ahí Vale Otra vez Sí, cogiendo Sube, sube en la barra Pasa Está donde basuras, probablemente Sí, en puerta de Fritz Por ahí Sí En puerta, Fritz Fritz Vamos Panjaveira Bueno Si me lo hubiese tomado en serio Yo creo que podemos haber acabado en día Además la ronda se ha terminado sin oír yo una bala De repente ha hecho Terminado Claro tío, silenciador Aunque no juegas a puñetazos ¡Suscríbete al canal!